New Generation of our Profiles Conocí a Mari Sus efectos combinados con la noche me puse en Ferrari Piel morena que buena me frena yo soy su daddy Move your body, move your body Wow que party, wow que party Me siento muy rula y esta noche Quiero olvidarme de la vida y su reproche Tu novio ya me opecha tu mboche No te achoche ma no te achoche Me siento muy rula y esta noche Quiero olvidarme de la vida y su reproche Tu novio ya me opecha tu mboche No te achoche ma no te achoche Tu me tienes a mi descanalizado wow Descanalizado wow Descanalizado tu me tienes a mi Descanalizado wow Descanalizado wow Descanalizado wow Descanalizado Ella es mi negra yo soy su negra De mi se alegra de ella me alegra A mi se integra yo me reintegro Y paso el día entero metido en su cerebro Olvídate de la vida y sus insabores Que todo el mundo cometemos errores Cuando sienta que tu suerte es gris Bríndale una sonrisa y píntala de colores Conocí a Mare Bríndale una sonrisa y píntala de colores Conocí a Mare Bríndale una sonrisa y píntala de colores Me siento muy rola esta noche Quiero olvidarme de la vida y sus reproches Tu novia llama pecha astumboche No te achoche ma no te achoche Me siento muy rola esta noche Quiero olvidarme de la vida y sus reproche si tu novia llama pecha astumboche No te achoche ma no te achoche Sus efectos combinados con las noches me puse en Ferrari Del morena que buena me frena, yo soy su daddy Mufiolvari, Mufiolvari Wow que party, wow que party Me siento muy rula y esta noche Quiero olvidarme de la vida y su reproche Tu novio el llama pa' echarte un boche No te achoche, ma, no te achoche Me siento muy rula y esta noche Quiero olvidarme de la vida y su reproche Tu novio el llama pa' echarte un boche No te achoche, ma, no te achoche Tu me tienes a mi, descanalizado Wow, descanalizado, wow, descanalizado Tu me tienes a mi, descanalizado Wow, descanalizado, wow, descanalizado JJJ Persatil, cabrones, probando DJ Saka Zumba, Bufaya